Allá, el área de la parte sombreada, ¿qué cosa está sombreado? Un círculo, entonces tengo que averiguar primero el radio Es un cuadrado, me indican, de lado 6 unidades Entonces, digo lo siguiente, mira, 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 digo lo siguiente, observa por favor, observa Observa, que si este pedacito de acá, obviamente es el radio Esto de acá también tendrá que ser el radio Luego, si esto es el radio, pero todo vale 6, todo esto vale 6 y acá es R Todo esto es 6 y acá es R Esta porción de acá, esta porción de acá, ¿no es cierto? Esta porción tendrá que ser 6 menos R Ahora, ahora, ¿qué cosa puedo decir acá? ¿Qué puedo decir acá? Que este lado también, este lado también vale 6, esto vale 6 Luego, esto es el radio, esto es el radio, mira, mira, esto es el radio también ¿Ya? Esto es 6, acá es 6, como todo es 6 y acá es R, esto es 6 menos R Tengo un triángulo rectángulo, concéntrate La hipotenusa vale 6 más R Este cateto es 6 menos R y acá 6 para aplicar Pitágoras A ver, la hipotenusa, la hipotenusa 6 más R al cuadrado, la hipotenusa, que sería hasta acá ¿De acuerdo? En este triángulo que va acá, este es la hipotenusa, acá están los catetos Los catetos serán 6 menos R al cuadrado más 6 al cuadrado Cuadrado de la hipotenusa, 6 más R es igual a 6 menos R al cuadrado más 6 al cuadrado Prepárate a desarrollar los binomios Cuadrado del primero, 36 El doble producto, 12R Cuadrado del segundo, R al cuadrado Desarrollé el binomio Acá también, cuadrado del primero El doble producto, más cuadrado del segundo Menos más Acá hay un 6 al cuadrado que me dijese, no me toques Ahora, mira bien por favor En ambos lados, R con R Mira, R al cuadrado se va También se ve el 36 acá y el 36 de allá ¿Qué cosa nos podemos dar cuenta? Que este menos 12R, menos Pasa sumando al otro 12R 24R igual a 36 Ya conozco R Saco 12ava, 12ava Me va a quedar 3 medios Pero a mí me piden el área del círculo que está sombreado Pi por el radio, 3 medios al cuadrado Pi por el radio al cuadrado ¿Y esto cuánto me da? 9 cuartos de pi unidades cuadradas